Sígueme Ya jamás te podrás ir De tanto que te voy a amar Es que yo tengo amor Y más amor Y mucho amor Y tanto amor Para entregarlo todo a ti Todo mi querer Y más querer Mucho querer Tanto querer Para que no te puedas ir Te daré calor Y más calor Mucho calor Tanto calor Vas a saber lo que es vivir Sígueme Quiero tenerte junto a mí Ya no soporto un día más Por Dios mi amor Dime que sí Sé que te voy a enamorar Conmigo no vas a sufrir Sígueme Que te detengas a pensar Entrégame tu corazón Ven a mi lado Y ya verás Ya jamás te podrás ir De tanto que te voy a amar Es que yo tengo amor Y más amor Y mucho amor Y tanto amor Para entregarlo todo a ti Todo mi querer Y más querer Mucho querer Tanto querer Para que no te puedas ir Te daré calor Y más calor Mucho calor Tanto calor Vas a saber lo que es vivir ¡Eh! Que yo te voy a amar Sígueme Olvida tu temor Sígueme Ya no soporto más Sígueme Estar sin tu calor Sígueme Mi amor solo será Sígueme Completo para ti Sígueme Ven a mi lado ya Sígueme Sígueme Lo vuelvo a repetir Sígueme Y no me cansaré Y no me cansaré Sígueme Dame tu corazón Sígueme Y el mío te daré No tengas temor Yo te haré feliz Dame el corazón Oh mi amor Sígueme 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 ¡Sigue!